El departamento de Masaya se destaca por las manos laboriosas de los artesanos, como es el caso de don Armando Fuentes Galán, quien habita en el municipio de Nandazmo, que por más de 40 años han elaborado adornos navideños a base de hojalata. La idea nació, les puedo decir, fue en los 80. Vino y empezaron a darnos la pausa de innovar. En ese tiempo tuvimos un papel importante dentro de la Navidad a nivel nacional. Venían pedidos grandes de todos los departamentos y empezamos a elaborar cositas de lo que es metal en cosas miniaturas. De luego lo pasamos a cosas grandes y empezaron a tener aceptación. Por ejemplo, los cantaritos, las carretitas, lo que es pichingas lecheras, centros de mesa. Uno de los productos que ha tenido mayor auge en la época navideña son los ángeles de hojalata. Este año, hojalatería Fuentes ha innovado Efera, Santa Claus y Estrellas, iniciativa de unos de los hijos de don Armando. Y eso fue lo principal cuando yo empecé, eso fue lo que me dio la pausa para yo seguir adelante. De la iglesia a San Pedro, andamos una cuadra al norte. Don Armando agradece los espacios de promoción que ha realizado el buen gobierno sandinista a su negocio, que han hecho que sus productos trasciendan fronteras. Una cosa es la motivación y otra cosa es la proyección. Porque la verdad, cuando ustedes nos visitan, esto es algo que a nosotros nos está proyectando. Nos está proyectando a nivel nacional para demostrar que tenemos artesanos capaces también de aportar para la economía del país. Porque no solo la artesanía tiene valor dentro del municipio, dentro a nivel nacional de Nicaragua, si no fuera de Nicaragua. Les informó desde el departamento de Masaya, Alex Girón Zúñiga, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.